¿Cuál es su nombre, Carlos? Soy María Pérez Michel, directora del Instituto de la Mujer de Armería. ¿Qué hay que decir con el Instituto de la Mujer? Aquí se ayuda a mujeres violentadas, tanto psicológica como jurídicamente. Cualquier situación. Muchas veces no es tanto los golpes. A veces, muchas veces más que nada es lo psicológico. Que creo pensar que es más fuerte que los golpes, ¿verdad? Se les da apoyo, se levanta una denuncia entre el Ministerio Público. Si es un divorcio, que sea necesario, se llevan al juzgado a manejar la situación. ¿Qué se les requieren? ¿Qué papeles? Y de ahí, si tienen hijos, se les lleva al DIF. Para que en el DIF les den una pensión alimenticia proporcionada. Ya sea lo que gana en su trabajo o si no trabaja, pues son 150 pesos por semana. Lo que se le puede dar, lo que la ley lo marca. Y ya si trabaja, pues eso es lo que les cuente de su nómina, nominal. Aproximadamente, ¿cuántas personas han atendido desde el inicio de esta administración? Fácil, yo creo que unas 30. 30, 40. ¿Entre qué edad? Entre 25 hasta 72. ¿Se han presentado casos graves? Sí, muy graves. ¿Y qué consisten estos casos graves? Los casos graves son cuando la pareja, que desgraciadamente metemos otra pareja a nuestra casa, y el hombre, que no se lo paga de los niños o de las niñas, se propasa con los menores. ¿Y han tenido resultados ante el Ministerio Público, ante el DIF Municipal? Sí, el DIF Municipal nos apoya mucho, ya que el Instituto no cuenta ni con psicólogo ni con trabajadora social. Casi todo lo que es siempre psicología y trabajadora social se manda al DIF, que he tenido muy buena respuesta, bendito sea Dios. Y ya de ahí el Ministerio Público, cuando es algo muy grave, se manda a pedir un licenciado al Instituto de Colima. Al Instituto de Colima. ¿En los casos de violencia intrafamiliar han sido detenidos? ¿Algunas personas han sido consignadas? Nada más una. Una era una señora que se llama Eva, que tiene 32 años. Ella le prestaba su casa a una pareja, y cuando ella cobró su pensión, ella se agarraba su dinero en su bolsa, en su pecho, y se la robaron entre los dos. Ahí sí interviene judicialmente. Se levantó una denuncia penal porque aparte la golpearon, y fueron a su casa y lo detuvieron allá dentro de su casa. Y se le consignó. Los demás casos ahorita no han sido consignados porque la ley está... no nos ayuda. Anteriormente, ponemos la denuncia entre el Ministerio Público, el Ministerio Público mandaba a estar a la persona, se careaba en ese momento, y se podía... pues ahora sí que remitir a los separos mientras se hace la investigación. Ahorita ya no. Ahorita lo que pasa es que todo es juicio oral. Todo es juicio oral. Entonces, ¿qué pasa? El juicio oral, mándan a la persona detener. Dijo, no, ven a la persona y ya se la denuncia. De ahí, mándan a la persona que tenga conocimiento. De ahí, se le cita a los dos y se carean. Y eso pasa en Tecomán, porque en Armería no tenemos nada penal. Todo es de Tecomán. Es cierto, todo es civil. Por eso le comentaba anteriormente que se quiere decir una cita con el procurador. Porque muchas veces, las mujeres que tienen tres semanas sin recibir comida para sus hijos, ya se le puede denunciar penalmente, se le va a tener denuncia en el Ministerio Público. Pero como todo es Tecomán, si son 150 cosas por semana lo que les dan, aquí damos cuatro vueltas, estamos a media cuadra, entonces adiós y no nos cuesta más que el tiempo de ir a preguntar o a insistir. A Tecomán, ¿cuánto va a gastar una persona la ofendida en ir y venir? ¿De quién en el Ministerio Público de Armería no los atiende, no le dan respuesta? Sí, pero todo es a Tecomán. Todo lo judicial es a Tecomán. No es de que el Ministerio ahorita no nos atienda o no nos dé respuesta, sino que desgraciadamente entró una nueva ley que ya todo va a ser oral, careado. Y todo es a Tecomán. No sé si a Armería le digo, quiero que lo diga el procurador, si Armería no tenga las instalaciones necesarias para que se hagan aquí los juicios orales. Y más que nada, la situación que estoy viviendo de que hay mujeres que reciben 150 pesos y cuánto vamos a gastar o cuánto ya va a gastar para estar ahí arreglándote a Tecomán, como va mi caso, el tiempo que van a perder. ¿Ha habido violaciones en menores, en mujeres? Sí. ¿Y han sido denunciadas? Sí, una muy fuerte. ¿Y cuál es el procedimiento que llevan a cabo? Aquí el procedimiento que se llevó a cabo fue que se levantó una denuncia. A esa persona sí se la detuvo porque todavía no entraba lo de juicios orales. De hecho, la persona era de Tecomán. Todo sucedió en Tecomán. La muchacha se vino a vivir aquí en Armería porque su familia, por parte de su mamá, es de aquí en Armería. Entonces aquí lo que se hizo fue hablar con el Instituto de Tecomán. El Instituto de Tecomán me hizo el favor de darle seguimiento ante el Ministerio Público, porque yo ya no puedo determinar el Ministerio Público. Y aquí en Armería a ella se le da una despensa cada ocho días y se le da la atención psicológica en el día. Pero ha habido más casos de violaciones en menores. Sí. ¿Y han sido atendidas? Sí. ¿Qué cosentidades desarrollan aquí en la de Sudolombo? Aquí vamos a desarrollar desde el día... Por aquí tengo el oficio. Los miércoles, cada miércoles vamos a hacer como atención ciudadana. Nosotros vamos a ir a las comunidades para que la gente se arrime a nosotros. Muchas veces, de hecho a veces no se sabe que hay un instituto en Armería o qué es lo que ofrece. Entonces nosotros vamos a ir a las comunidades a decirles qué es lo que ofrecemos. Aquí el Instituto tiene una buena ventaja de que una mujer que es muy violentada, que ahora sí de plano vive sin comer y sin nada, el Instituto en Colima te da asilo por tres meses. Tanto a ti como a tus hijos, los que lleves. Se te viste, se te casa, se te da de comer y se te enseña un oficio por tres meses. Se les da clases ahí también. Entonces tú te vas esos tres meses, te atiendes. Si eres drogadicta no importa, ahí también te atienden. Por eso hace un estudio antes de drogas, tomas, fumas, todo conforme va. Para que cuando vayamos a llevar al Instituto, ya esté la persona indicada que la va a recibir y que le va a dar la atención psicológica, que son tres meses lo que debe de recibirlo. Ahora sí que no sé ellos cómo se manejan si cada tres días, cada semana, cada quince, cada mes. Dependiendo de cómo va evolucionando, quiero pensar. Y a los tres meses, ahora sí que sale como de una rehabilitación, ¿no? De una rehabilitación hacia su tipo de vida, no sé lo que quiere, que lo que estaba viviendo no era lo normal, no lo correcto. Ahí le enseñan ahora sí que lo que debe de aprender para salir adelante. ¿Qué otros servicios ofrecen estos dos mujeres? Este es uno, el otro son las pláticas. Más que nada, yo quería enfocarlas a los niños en las escuelas, porque siempre he pensado que si un niño es de chiquito, pues crece con saber que no debe ser violentado en ningún aspecto, o sea, ni por otros niños, ni por la pareja, ni... Entonces, pues va a tener una vida, pues creo que mucho mejor, ¿no? Esa es una. La otra es que se, digo, le bajan recursos federales para las pláticas. La otra es que se les acoya, ahora sí, cuando no tengan seguro popular, a que pre-pregunten y no les hace el favor de llevarlas con papeles y con lo que necesiten para que se les dé atención a su enfermedad o a lo que tenga. Y pues, pues cosas humanitarias. Hemos estado apuntando ropa para regalar. La otra es que le decía aquí a la compañera, regalamos una piñata a un niño con capacidades diferentes que su mamá se acaba de divorciar de su papá. Y decía que su papá cada año le hace una fiestecita y dijo, si no se fue a Michoacán, entonces tratamos de, pues ahora sí que de poco a poquito ayudar a uno a que se pueda. ¿De repente su nombre se puede, por favor? María Pérez Michel, directora del Instituto de la Mujer de Almería. Gracias. Para salirles.